Hola, ¿Quieres aprender a hacer un rico seco de pollo con anjillas? Ya tenemos el pollo listo. Necesitamos un tomate, un pimiento, una cebolla florada y cinco dientes de ajo. Pelamos el tomate, lo ponemos en la licuadora. Lavamos el pimiento, le sacamos la semilla, lo metemos a la licuadora. Cortamos la cebolla, luego la metemos a la licuadora. Ponemos los dientes de ajo, le echamos un poquito de agua. Lo llevamos a licuar. Enjuagamos el pollo, luego lo metemos a una olla junto con el refrito. Luego le echamos una cuchara de sazón y una de mostaza. Una ramita de hierbita, dos hojas de laurel, agregamos un poquito de achiote y lo ponemos a cocinar. Mientras hierve el seco, hacemos el arroz. Primero lavamos el arroz tres veces. Le echamos una cuchara de sal, un poquito de achiote para hacer el arroz amarillo. Ponemos a secar el arroz. Pelamos la naranjilla, le echamos un poquito de agua. Luego la llevamos a licuar. La cernimos y luego le echamos la naranjilla al seco. Lo dejamos hervir diez minutos y la apagamos. Y así quedó nuestro seco.